La Cumbia El 12 de noviembre de 1962, la organización musical Los Socios del Ritmo se han mantenido en el gusto del respetable por más de 5 décadas ininterrumpidas, y es por eso que este grupo amerita un video, donde te cuente su historia y su trayectoria. Acompáñame. Como ya mencioné, en toda su trayectoria, Los Socios del Ritmo han interpretado baladas, cumbias, salsa, pasos dobles, polcas, romántica, merengue, entre muchas otras, abarcando toda una gran variedad de géneros, que han sido bien recibidos desde 1964, con su primer álbum titulado Ska. Desde 1970, con su primer éxito, Vamos a Platicar, Los Socios del Ritmo se han mantenido creando temas que hoy en día forman parte de la cultura mexicana. Las presentaciones en los escenarios y la producción musical los catapultan como la única organización consolidada y vigente de todos los grupos de su época. Y es así, que en el año de 1976 lanzan su disco titulado Puros Mambos, el cual contiene algunos temas que te aseguro que conoces, los cuales son Mambo ni habla, Mambo número 5 y Qué rico el mambo. Y en 1985, Los Socios del Ritmo destacaron al grado de ser el primer grupo mexicano en abrir una nominación al Grammy en su género. Después de varios éxitos alcanzados, surge en el mercado musical la canción, que sin duda alguna es la más famosa de este grupo, la canción Llorar, en 1990, el cual sorprendió a propios extraños con su rotundo éxito. Ese tema reporta más de 26 millones de reproducciones. En el año de 1997, con su disco Sonándola la onda, y como ya era costumbre, era un disco con diferentes estilos, pero siempre con la esencia de Los Socios del Ritmo. Pero de ese álbum se destacó un tema titulado Por ti, una cumbia que tuvo mucho éxito. Al año siguiente, lanzan un álbum peculiar, titulado Despedida por E-mail. Si bien su estilo no siempre era el mismo, esta vez agregaron un estilo de rock en la guitarra, y era mezclado con su estilo sonoro en su tema Cuídate mi amor. Y por supuesto, no pudieron haber faltado las cumbias. Y en este álbum eran las canciones, Despedida por E-mail, Duele, Me está diciendo más, Amor en el cielo. Como se puede apreciar, los socios del ritmo ya se inclinaban más hacia la cumbia. Tiempo después del tema Llorar, tenían que superar lo hecho. Es así como nace Felicidad, donde se incluyen temas como Felicidad, Falso Amor, Reconquistaré y Oasis de Agua Fresca. Temas que el público hizo propio para ganarse nuevamente disco de oro por sus ventas. En el 2002, cuando todo giraba a través del mundo del internet, los socios de Ritmo no se quedaron atrás. Hicieron click con su novedosa producción musical titulada Amor de Internet. A la par de haber presentado el tema Ya No, junto a Big Metra, también se dio a conocer el concepto llamado cumbiatón, el cual plasma nuevos temas de ritmos alegres, renovados y diferentes. El 28 de julio de 2017, los socios del ritmo se dieron cita en la Feria de un Pueblo de Veracruz, en donde lograron reunir alrededor de 10.000 espectadores, quienes los esperaban con ansios para entonar juntos los éxitos más relevantes de la agrupación. La Institución Musical Número 1 de América festejó el aniversario número 55, el domingo 12 de noviembre, recopilando innumerables éxitos reconocimientos que lo han traído hasta este punto, dentro de su trayectoria artística. Iniciando el año nuevo, la Institución Musical Número 1 de América arrancó el Tour 2018 con un espectáculo de primer nivel, con el que recorrieron gran parte de México y Estados Unidos, brindando a todos a los que dan cita en sus conciertos, una experiencia inigualable, llena de ritmo y sentimiento, donde logran pasar grandes momentos con sus fans con la interpretación de todos sus éxitos. Llevando un laurel más a la vitrina de los éxitos, los socios del ritmo fueron reconocidos por la ADEM, Asociación de Empresas de Entretenimiento en México, que tuvo como sede en la ciudad de Puebla. El 28 de mayo de 2018, el socio mayor, Antonio Ruiz Arenas, fundador del emblemático Grupo Musical Tropical, perdió la vida a causa de un paro respiratorio en la Ciudad de México. Ante miles de personas, la agrupación fue galardonada por su trayectoria el 10 de junio de 2018, con un espectáculo más importante a nivel mundial en Estados Unidos, el Carnaval Carolina en su edición 21. La celebración del 55 aniversario está enmarcada por la incorporación a Universal Music, empresa que les permite presentar un disco con grandes éxitos en voces amigas y melodías inéditas, envueltas de sonidos renovados. La producción musical estuvo a cargo de Javier Calderón, estuvo acompañada de grandes pantallas, luces, bailarines que se encargaban de administrar el show. Llorar es el título de un clásico en las fiestas populares y eventos que, por supuesto, no pueden faltar. Y por tal motivo, los socios del ritmo hicieron una fusión con el músico, cantante y compositor Alexander Hacha, hijo del legendario cantante mexicano Emanuel. El video oficial de Llorar se filmó en la presentación en vivo que los socios del ritmo junto a Alexander Hacha tuvieron en el Foro 360 de la Ciudad de México. Considerados como el verdadero ícono de la música tropical, gracias a la unión que han hecho con generaciones que han marcado el legado en la industria de la música, es como dieron marcha la presentación de un nuevo material discográfico, el cual incluye colaboraciones importantes con artistas de talla nacional e internacional. Uno de los sueños cumplidos por parte de la agrupación de origen capechana fue la presentación que tuvieron en el Foro Sol un 19 de diciembre, como parte del elenco que estuvo presente en la fiesta de La Qué Buena. La legendaria agrupación hizo dueto con Samu para el tema El Año Viejo, con quien se reunieron en el mes de octubre para la filmación del video, el cual tuvo lugar en el ajusco de la Ciudad de México. El 2019 fue tan noble que además de rendir un agradecimiento con El Año Viejo junto a Samu, también fueron invitados de honor a la transmisión que hizo por Azteca 1 en un reality show musical de la Academia a principios de noviembre. Los ocios del ritmo son el combo más representativo y divertido de la música mexicana en los últimos tiempos. Los sonidos renovados que imiten a través de sus canciones están abriendo una pauta importante para que sigan defendiendo el lugar que les corresponde a liderar los primeros puestos de música de popularidad radial en todo el país. Los ocios del ritmo se encuentran disfrutando del éxito de su último trabajo discográfico, titulado Hoy. Y hoy por hoy, los ocios del ritmo reafirman su trayectoria e importancia en la música tropical. Las presentaciones en México y en Estados Unidos demuestran por qué Sony seguirán siendo la institución musical número uno de América. Además, los ocios del ritmo se presentan en eventos para México y el extranjero, consolidando su trayectoria de profesionalismo y excelencia musical, que son avalados por el cariño y aplauso del público. Hasta aquí ha llegado el video de estos grandes artistas. Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video y adiós.